Los Chitivas escaparon de la cárcel y lo primero que van a hacer es buscar a Juan Manuel. Lo acorralarán en un lugar baldío y lo amenazarán. ¿Qué pasará con Juan Manuel? No se sabe si este será sus últimos momentos. También veremos como Virginia está pensando en divorciarse de Sergio, pero lo que no sabe es que ya Romina y su gente la tiene acorralada más que nunca. Mientras el calidoso no puede creer que los Chitivas se hayan escapado y hace de todo para poder capturarlos. Mientras vemos que Romina no sabe qué hacer, pues no sabe si decidirse por Santiago o por el calidoso. Está atrapada en dos amores. Está bastante cotizada. Virginia llama a Juan Manuel a contarle todo lo que va a hacer, sus planes, que piensa divorciarse ya de Sergio, pero esto no va a poder ser posible. Primero porque Juan Manuel corre peligro y Sergio ya sabe toda la verdad acerca de Virginia y está colaborando con la justicia para poder entregarla. Gracias por ver el video.